El control que tenemos al ingreso de nuestra localidad por el tema del COVID-19, te avizoran ahí el tema de humo que se veía en el acceso y algunas llamas, que justamente no sabían si eran en el acceso acá a nuestra localidad o si era perteneciente a la Ruta 7, pero no obstante a eso ellos se llegan porque tienen un móvil ahí de la municipalidad y se llegan a ver y se encuentran con que la parte del acceso que comprenden entre el kilómetro 2 y el kilómetro 4, en distintos sectores, habían prendido fuego a la vela del acceso, dando el límite con el campo de Pellejero. Obviamente que al estar tan seco y haber bastante pasto en esa zona, el fuego hizo realmente un cordón bastante largo, de unos 1.500 metros, y eso generó justamente que el fuego haya ingresado al campo de este propietario Pellejero e incluso le ha hecho daño en el alambrado y bueno... Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Y bueno, eso ha generado justamente que se llamaron a los bomberos desde General de Valle, vinieron con dos rotaciones y todavía están trabajando en el lugar ahí para apagar estos focos de incendio, que por suerte ya los tienen bastante controlados, e incluso el propietario Pellejero se llegó con un tractor de su propiedad y una rastra en donde está haciendo unos contrafuegos dentro del campo porque tiene un rastrojo de maíz en el mismo. Así que entiendo yo que todo estaría bajo control y por suerte no ha habido ningún tipo de situación compleja en relación a ninguna vivienda, ni a ningún vehículo, ni incluso a ningún animal que tuviera problemas ahí adentro. Claro. Así que bueno, estaba bastante controlado todo. Lo llamaba usted como autoridad porque nos llamaron, nos llamó un vecino que seguramente salía o entraba, la verdad que no pude tomar bien la comunicación, y nos decía que el fuego, es como dice usted, estaba sectorizado en tres lugares, es como que se ha prendido, le han prendido fuego, porque en tres lugares distintos quiere decir que marcaba eso, y él creo que avisó a los bomberos, una cosa así, y ustedes, como están diciendo también el control ahí de sanidad, también pudieron avisar enseguida a bomberos. Sí, sí, yo incluso cuando me avisa el control que tenemos en el acceso que estaba pasando esto, yo me llegué al lugar también, y pude contactar justamente, había más o menos unos cinco focos de incendio, y, a ver, aparentemente debería ser intencional, lo que pasa es que en esta época, en esta época y en esta circunstancia, hacer este tipo de cosas es bastante riesgoso. Pero bueno, por suerte los bomberos del General de Valle, con un dispositivo amplio, han llegado de forma inmediata, están trabajando en el lugar, y la verdad que, bueno, es para digno de felicitar por la labor que prestan y realmente siempre comprometidos con la cautiva. Por la característica, si ha sido intencional, es bastante imprudente la situación, así que bueno, esperemos que no puedan ocurrir estas cosas, José Luis, así que bueno, estamos en contacto también con Roque Ferreira, estamos en contacto aquí con Marcelo en el programa, así que bueno, cualquier cosita estamos a disposición para informar, y darle tranquilidad a la gente, más de todo. Sí, 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 muchísimas gracias, y obviamente el ingreso a la localidad no se ha cortado por esta situación, por el contrario, mientras estaban los bomberos trabajando, pude ver también que muchos vehículos ingresaban a nuestra localidad sin ningún tipo de problema, así que gracias a Dios está todo controlado. Muchísimas gracias, Intendente.